Bienvenidos al Expo Parque Huasteco aquí en el Parque Tantocó. Acompáñenme juntos a conocer lo mejor de la huasteca potosina. La Expo Parque Huasteco 2019 logró reunir a productores, artesanos, comerciantes y expositores 100% huastecos que aprovecharon para promover sus productos y servicios en un solo lugar. Fuimos invitadas por desarrollo empresarial y proyectos productivos. Pues tenemos variedad de artesanías de aquí de la región y hay gastronomía y ahora se incluyeron artesanos que venden madera. Bueno yo ahorita lo que tengo son los relojes, reloj de pared, tengo arete de keskem, tengo llaveritos de keskem. Pudimos encontrar productos artesanales de mucha calidad y colorido con la firma de nuestra huasteca. Son manos artesanas de mujeres de Tamuí. Son bolsas elaboradas de un material que se llama toquilla. Son hechas con un bastidor y una espadita de madera, un cajón. Las sandalias son tejidas con el nudo macramé, el nudo que utilizaban antes para hacer las pulseritas. Entonces estamos apoyando una, la economía de la familia, dos, promover la venta y la elaboración de artesanías. Lo bueno de este expoparque es que podemos encontrar muchos productos, pero lo mejor de todo es que podemos encontrar productos con mucha identidad. Como lo es esta huastequita que tengo aquí al lado, que con sus colores nos hace sentirnos orgullosos de nuestra huasteca. Recibimos la visita de expositores del programa Puro Potosino, locales y de otros municipios de nuestro estado. Puro Potosino es un programa que se encarga de impulsar a las pymes que tenemos en San Luis Potosí. Lo que buscamos básicamente es impulsar todas esas empresas, tanto en su desarrollo como en la entrada en el mercado comercial. Es amplia la gama de productos que tenemos en San Luis Potosí. El programa cuenta de varias fases en las cuales les ofrecemos las herramientas necesarias y les facilitamos los trámites y procesos para que puedan ir creciendo y bueno, lleguen a ser Puro Potosino y más y puedan darse a conocer en todo México y el mundo. Manejamos fertilizantes naturales, plaguicidas naturales, compostas, sustratos y plantas. El grupo Puro Potosino nos da un gran apoyo para hacer la distribución de nuestro producto y conocimiento del producto. Nos dan capacitaciones, asesorías y el apoyo para el desarrollo de los productos. Nosotros somos productores exactamente. Traemos cremas de licor y traemos cremas de crema irlandesa precisamente, de piñón y de café. Estamos muy contentos, nos recibieron muy, muy, muy bonito y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de saber que nos hayan invitado. Parte importante de este expoparque fue el área de comida en donde podemos encontrar desde tamales hasta taquitos rojos, gorditas, absolutamente de todo. Y por supuesto que estuvo algo caluroso, bueno, las aguas frescas que, mmm, deliciosas para en estos días. Familias enteras vinieron a disfrutar de un fin de semana increíble. Los visitantes se divirtieron en familia, comieron, montaron bicicleta y compraron productos con la calidad de nuestra región. Pues muy bueno, este, yo creo que reunió a muchas personas de la Huasteca, este, toda la, la atracción que, pues que tenemos de la Huasteca para podersele ofrecer a los visitantes. Todos los que ven aquí somos en total ocho. ¿Ocho? Ocho. Oye, ¿qué les parece el evento? Oh, muy bien, este, está bien que hagan más eventos de estos porque, pues es un bonito convivo que hace uno con la familia y aprovecha para ver los, las cosas que venden aquí. Pues mira, me gustó mucho que vino el presidente y los saludó. Ojalá que se organicen y sigan haciendo, ¿verdad?, para poder venir porque, pues esto es una cosa, traer a los niños sana, ¿verdad?, y este, y sería muy bueno para distraerlos de muchas cosas. Al caer la noche en la Expo Parque Huasteco, se presentaron pasarelas de trajes estilizados, donde las chicas de nuestra ciudad lucieron su talento en el modelaje. Hasta las ocho de la noche, la familia pudo disfrutar de este Expo Parque Huasteco, organizado por el gobierno municipal de nuestra ciudad, y bueno, esto hizo que nos quedáramos con ganas de más. Así que nos vemos en la próxima edición del Expo Parque Huasteco. Para Altervisión, yo soy Michelle Manríquez.